¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Personitas que visitan mi canal, es un gusto saludarlos a todos y a todas ustedes y pues bienvenidos a esta fiesta Halloween que estamos organizando para mi hijo Axel que cumple 5 años y pues ya son dos ocasiones que le celebramos así con Halloween, los 4 y 5 años y bueno este video es del año pasado, la verdad no se los pude compartir el año pasado porque este octubre ya cumple 6 años y también le voy a decorar pero les muestro este video y bueno pues aquí ven como estamos organizando ya lo que es toda la decoración y pues tenemos ahí de todo, globos, pues papel picado y pues de todo y miren ahí le adorné con ese kit de globos de Halloween y el número 5 ya que les digo cumple 5 años y ahí al mantel le pusimos unos murciélagos, también compré vasos para Halloween en color negro y naranja y miren así quedó ya con las luces, pueden ver ahí como quedó pues sencillo pero me gustó muchísimo porque le puse las luces y bueno pues aquí les digo seguimos organizando aquí el Halloween que se va a llevar a cabo y vean ahí está mi niño que esta vez se vistió, bueno se disfrazó de Drácula, el año pasado su disfraz fue pues de calavera y vean ahí tenemos a Matrix, al Arlequín y aquí lo más más delicioso la comida que pues fue de guisados así que pues los invitados también se discutieron ahí con los guisados, miren fue de traje y pues todos llevaron ya sea un guisadito, refresco, bebida y pues yo digo que así está bien organizar una fiestecita pero que todos todos cooperemos porque yo igual pues si alguien hace alguna fiestecita pues igual me gusta pues cooperar o llevar algo así que pues ya es una una tradición así que miren ahí les muestro hicimos tostadas de tinga de pata espagueti y chicharrón en salsa verde aquí están los vasos que les digo bien con colores de Halloween en negro y naranja pero son así como neón y si miren ahí tenemos los platos, vasos, ahí puse esa cortina de colores que ya tenía y les digo pues sí adorné con lo que había ahora sí que con lo que había por ahí que tenía guardado ahí ya decoré ese arbolito pues lo hice un árbol así como seco y vean aquí esta guía con varios personajes ahí estas lamparitas las hicimos con Axel esta es de unos fantasmitas, una calavera y aquí una máscara aquí está la otra lamparita aquí está una calaverita que había hecho y vean ahí pusimos unas luces unos globos esas calaveritas que nada más les colgué ahí unas no son flores nada más arrugué así unas bolitas de papel y se las puse y vean aquí está el arbolito que sí cuesta trabajo hacerlo por los picos así redonditos pero me gustó como quedó y en este mismo vídeo les quiero compartir lo que fue un poquito del vídeo pasado de cuando cumplió 4 años Axel así que van a ver un pedacito también al final de ese vídeo que decoramos de otra forma muy parecida pero habíamos puesto más luces el árbol fue diferente así que les digo van a ver un poquito de el cumpleaños de Axel de los 4 años también este es de los 5 años y pues lo junté para que vean un cachito y un cachito y vean aquí hay la luz la luz del refri no deja ver pero ahorita les muestro lo que había y vean ahí los guisados los refrescos tostadas pollo rostizado de todavía y miren aquí los refrescos y esta rica gelatina con crema y no puede faltar por ahí la chela verdad los hielitos y bueno pues aquí les muestro el refri como está ahí lleno con gelatina de durazno con crema y miren aquí ya cómo se ven las luces y les digo está cumpliendo ahí 5 años ahí tenemos globos en color neón que andan por ahí tirados y aquí empezamos con las fotos que saqué pues la verdad muy poquitas porque luego anda uno en el relajo y ni se acuerda uno de las fotos pero miren las puse así para ocultar la identidad de los invitados ya que pues no les pedimos permiso así que pues les puse ahí encima da una carita o una estrellita para pues les digo como no no les pedimos permiso pues les tape un poquito la identidad pero pues estuvo estuvo chido estuvo divertido nos nos divertimos muchísimo bailamos miren ahí está el arlequín también este fantasmita que me gusta mucho que de hecho siempre ameniza los los halloween que hacemos scream ahí está y vean aquí más invitados más disfrazados y el arbolito con la luz que se ve muy bonito aquí pues ya saben el baile y todo y pues si les digo que desde el año pasado les quería compartir este vídeo pero pues no había podido editarlo y bueno pues lo dejé pasar y pasar pero ahorita que son las fechas pues se los comparto y ahí el show ya vieron aquí ya es la parte del vídeo pasado de los 4 años y vean también fue muy similar también hice un arbolito ahí decoré con unas calaveritas que había hecho con globos y vean ahí el refri estaba del otro lado estaba volteado hacia acá pusimos una pantalla ahí y vean así fue de los 4 años así se veía con esas luces y pues también estuvo bien padre también nos divertimos muchísimo y vean yo creo que esas luces las voy a poner otra vez y algunas de estas fotos con esas luces moradita con rosa que me encanta y algunos disfraces ese día hicimos un concurso de disfraces y bueno así festejamos los 4 y 5 añitos de mi niño este año 2022 cumple sus 6 años y pues les mostraré si le pongo alguna decoración gracias bye y miren aquí rescate esta foto donde salgo vestida de negro con una diadema de flores de colores y mi cubrebocas de calavera cuídense bye